Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa que realizamos después de la comparecencia de la Consejería de Cultura y Turismo para presentar sus presupuestos para el año 2014. Unos presupuestos que ascienden a un total de 43.588.000 euros, con una disminución con respecto al año anterior de 1.388.000 euros, lo que equivale a un 3,09% menos, pero esa disminución prácticamente en su totalidad obedece al descenso en el capítulo 1, es decir, gastos de personal como consecuencia de la redistribución de personal por el resto de la Administración regional. Podríamos decir que los grandes titulares de estos presupuestos son los siguientes. En primer lugar, que después de varios años de descensos más o menos notables y en ocasiones traumáticos, nos encontramos este año con una estabilización del presupuesto, que en materia turística vamos a poder continuar, garantizar e impulsar las políticas turísticas que han permitido que este año 2013 sea clave en la regeneración, recuperación y transformación del turismo regional, que vamos a garantizar la sostenibilidad de los diferentes equipamientos y proyectos culturales estratégicos de la región de Murcia, que nos encontramos con una consolidación de las políticas enfocadas al crecimiento del deporte escolar, que durante el presente 2013 ha visto cómo ha incrementado el número de participantes en casi 70.000, hasta las 70.000 personas, 70.000 escolares. Lo más difícil ya se ha hecho en años anteriores, es decir, la época de los grandes ajustes, de la depuración, de redimensionar los proyectos y las estrategias, de optimizar los recursos humanos y de generar nuevos modelos de trabajo. Este año estos presupuestos son unos presupuestos de matices y de retoques en ese sentido. Haciendo un rápido repaso por cada uno de los departamentos de esta consejería, podemos decir que la Secretaría General contará con un presupuesto de más de 13 millones y una disminución de 800.000 euros, que se deben fundamentalmente a la reducción en el capítulo 1. La Dirección General de Bienes Culturales contará con un presupuesto de 22 millones de euros, con un descenso del 4,28%. Un presupuesto que nos va a permitir garantizar el sostenimiento de todos los museos de titularidad regional y transferir idéntica cantidad, es decir, 100.000 euros, a aquellos que no son de titularidad regional, pero que son de un indudable interés para la cultura de la región, como el Museo de la Catedral, el Museo Salcillo, el Teatro Romano de Cartagena o el Museo de Barranda. En cuanto al patrimonio histórico, ve aumentado su presupuesto en un 10,71%, fundamentalmente por los requerimientos del Plan Director para la recuperación del patrimonio del ORCA. Importante también es que el Centro de Restauración, también después de varios años de descenso en su presupuesto, ve incrementado el mismo en un 22%, lo cual va a permitir acometer la recuperación, restauración de algunas obras significativas de nuestro patrimonio regional. En cuanto al Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, contará con un presupuesto de 5.043.000 euros, lo cual supone un ascenso con respecto al año anterior de un 12%. Dentro de este presupuesto, además de mantenerse abiertos y en funcionamiento los principales centros y proyectos estratégicos, como por ejemplo SOS 4.8, creo que la principal noticia que hay que subrayar, la gran noticia es que la situación de la orquesta sinfónica se estabiliza, se normaliza después del ERTE que ha experimentado durante los últimos meses, de tal manera que su presupuesto se ve incrementado desde los 500.000 euros hasta 1.700.000. Creo, como digo, que es una buena noticia, que los músicos se lo merecen después del esfuerzo que han hecho, de la lealtad que han mostrado y de la profesionalidad que han ejercido en cada una de sus actuaciones. El Instituto de Euturismo cuenta con un presupuesto para este 2014 de 5.285.000 euros, un aumento del 6,12% o lo que es lo mismo de 234.000 euros. No es un incremento en números absolutos significativo, pero sí desde el punto de vista simbólico muy, muy, muy representativo. ¿Qué quiere decir? Que en un año en el que el presupuesto general de la comunidad autónoma también desciende, el turismo, que es considerado como materia estratégica, asciende, levemente, pero asciende. Y eso hoy en día es una noticia. El turismo va a tener como principales ejes directores el desarrollo normativo, la ley de turismo que se va a aprobar en breves fechas en esta Asamblea, la formación a través del Centro de Cualificación Turística también será una directriz fundamental, naturalmente la política de innovación tecnológica y en este sentido hay que subrayar que la oficina de innovación, debido a los grandes resultados que está obteniendo como consecuencia de la comercialización, es decir, de la venta de sus productos, se va a autofinanciar al 100% y, por supuesto, dentro de toda política turística no puede faltar el área de promoción y de comercialización. Este año tendremos tres objetivos esenciales. Primero, la promoción de los productos turísticos entre los propios murcianos, lo cual ya es una línea de trabajo importante, dentro del mercado nacional, y esta sería la segunda directriz, centrarnos en mercados que estamos viendo cuáles son su potencial y cuáles son sus resultados, como el catalán, que está teniendo unos resultados notables y que queremos incrementar su presencia en la región de Murcia. Y dentro del ámbito internacional queremos explotar mercados que están en vías de desarrollo como el ruso y el de Europa Oriental. A través del turismo senior estamos consiguiendo adentrarnos en territorios como el de la República Checa y Austria, que hasta ahora estaban vetados, y queremos incrementar nuestra presencia en Polonia y en Bulgaria. Pero, sobre todo, si tuviéramos que definir la estrategia internacional del Instituto de Turismo en cuanto a la promoción de la marca Región de Murcia se refiere, nuestro principal objetivo para el 2014 va a ser Alemania. Ahora mismo es el cuarto mercado más importante en cuanto a turismo internacional de la región de Murcia y la mayor parte de los recursos que tenemos para la promoción internacional se van a centrar en Alemania porque creemos que hay mucho más potencial del que actualmente se están explotando. Por último, llegamos al área de deportes, que cuenta con un presupuesto que roza los 8 millones de euros, con un incremento de casi 500.000 euros, es decir, casi un 6,64%. Y aquí, como he mencionado anteriormente, quiero destacar la apuesta que se está realizando por el deporte escolar, así como por los eventos que durante este año 2013 han sido más de 100 eventos los que se han celebrado, que más o menos va a ser una cifra semejante a la que se va a conseguir en 2014 y que tiene una enorme repercusión ya solamente desde el punto de vista social del deporte, sino desde el punto de vista turístico, por el impacto que tienen aquellas zonas en las que se celebra. Dicho esto, queda a disposición de cuántas preguntas queráis realizar. Señor consejero, para lo que es la promoción en Alemania, o para la promoción en general del turismo, ¿qué partida hay más o menos y en concreto si Alemania centra lo que es la promoción de Alemania? Sí, la partida presupuestaria para promoción superará el millón de euros y, bueno, dentro de la optimización que hacemos de cada euro, como he dicho, Alemania centrará la mayor parte de nuestras inversiones tanto en recursos crematísticos como en recursos humanos. Ahora mismo no podemos puntualizar o fijar esa cifra en la medida en que el diseño de la campaña se está realizando y en su momento la presentaremos y ofreceremos hasta cuando haya el impacto, pero de luego utilizaremos toda la red de oficinas españolas de turismo en el extranjero, consulados, etc. Es decir, vamos a entrar en Alemania de una manera ya no solamente mucho más estratégica, sino más agresiva de lo que se ha realizado hasta este momento. ¿Cuántos visitantes a Alemania se ha realizado en el extranjero y cuantos visitantes a Alemania? Pues ahora mismo estamos, es la cuarta, el cuarto país que más visitantes aporta, estaremos en torno a los 15.000 aproximadamente y lo que queremos es incrementar significativamente el número de visitantes a Alemania. ¿Quiere decir que con esta nueva política la presencia en la ITB de Berlín será mayor que en Londres? Hombre, la presencia en la Feria de Berlín naturalmente en cuanto evento generador de opinión y de masa crítica en Alemania va a ser importante. Hemos visto los resultados que se están dando en Gran Bretaña y por supuesto lo que queremos es trasladar este modelo a Alemania. ¿Es la capacidad de promoción en 100.000 euros es superior o inferior a la administración? En números absolutos se incrementa en casi 300.000 euros, que es el incremento que ha tenido el presupuesto del Instituto de Turismo durante este año. Vuelvo a decir en ese sentido que es muy significativo este incremento. En un momento en el que hay que descender prácticamente en todo, que aunque sea de una manera simbólica, matizada, pero el Gobierno ha decidido apostar más de lo que lo hizo el año pasado por el turismo. ¿El incremento del presupuesto para el Instituto de Turismo es fundamentalmente para...? Para promoción, sí. En principio no hay previstas subvenciones. Solamente en este momento está prevista el Festival del Cante de las Minas y lo que solemos hacer es durante el año y en función de la gestión de recursos que vamos realizando a los diferentes festivales, sobre todo a los más necesitados y mermados, se les va transfiriendo alguna cantidad en forma de patrocinio. Bueno, los consorcios están prácticamente extinguidos en su totalidad. Son casi 20 consorcios los que se han eliminado, en un esfuerzo ciertamente considerable por reducir la estructura administrativa regional, con lo cual en ese sentido hemos de decir que esta consejería se ha puesto a la cabeza en cuanto a la reducción de entes de este tipo y que podemos sacar pecho y que estamos muy orgullosos de ello. Son cifras y son procesos que por su carácter gris no suelen tener una traducción mediática y pública importante, pero este es un momento que aprovecho para decir que desde luego hemos sido la consejería que más entes ha extinguido y que más ha contribuido a la reducción de todos esos organismos satélites o periféricos. ¿En cuanto a inversiones arqueológicas en Cartagena, se recomienda alguna? Bueno, estamos ahora mismo centrados en lo que es el molinete. Hemos hablado de todas las transferencias y subvenciones que se realizan tanto al Museo del Teatro Romano como a la Fundación del Teatro Romano. La Fundación del Teatro Romano son más de un millón y medio de euros con un incremento de casi 25% con respecto a este año 2013. Tenemos consolidado lo que se ha excavado hasta este momento del anfiteatro. Es verdad que las horas de recuperación permanecen paralizadas, pero siempre bajo la supervisión de la Dirección General de Bienes Culturales para que no haya ningún desperfecto hasta que vengan mejores tiempos y podamos acometer una recuperación, digamos que, de mayor tamaño. Para Lorca, el año que viene, van destinados casi 8 millones de euros a fin de la rehabilitación de todos los equipamientos de carácter religioso y civil que fueron dañados. La verdad que estamos en una secuencia de inauguraciones, de restauraciones importantes. Hace poco fuera del Teatro Guerra. Este próximo viernes será de la Capilla del Rosario. Con lo cual, el patrimonio Lorca, la verdad que se está recuperando en un tiempo récord. En ese sentido, tengo que decir que, frente a ejemplos de una no tan buena gestión que tenemos en otros lugares de Europa, en Lorca, se están haciendo las cosas muy, muy bien. Y en ese sentido también podemos sacar pecho. Gracias.